Y a todas aquellas personas que fueron importantes en tu vida. Gracias por las enseñanzas, querido Memo. Descansa en paz, Guillermo Rosales. Descansa en paz, va para ti. Y como decimos en esto, el show tiene que continuar. Ana María Alvarado, conductora de Sale el Sol, anunció la muerte de Memo Rosales, productor asociado del programa. Los conductores del programa expresaron su pesar y despedida. Jean Duberger lo recordó como un maestro de la televisión y la vida, mientras que Johanna Vega Viestro destacó su personalidad amable y divertida. La causa exacta de su fallecimiento no se conocía inicialmente, pero Gustavo Adolfo informó que sufrió un infarto. La noticia ha impactado profundamente al equipo y seguidores del programa. Descansa en paz, Memo Rosales. Descansa en paz, Memo Rosales.